Y acá estamos esperando por el comienzo del fútbol, que se presume tiene que ser el fin de semana si se arreglan las cuentas. En el marco de este debate, Ramita, apareció otro elemento. Sí, si vuelve el fútbol, como vos decís, vuelven los visitantes. Esa es la gran noticia que tienen muchos. Por ejemplo, los hinchas de boca. Lo cierto es que en el día de ayer, esto lo anunció el Aprevide, con el regreso del fútbol el próximo fin de semana, el CNIC tendrá entradas habilitadas para sus simpatizantes en el Estadio Florencio Sola. Serán 7.500 lugares los que tendrán disponibles los hinchas CNIC en el compromiso ante Banfield, que está organizado para este domingo, el próximo, desde las 21 horas en el sur. En principio, los tickets comenzarían a ser vendidos desde mañana, jueves, a 300 pesos por un sistema online. Claro está que la confirmación del partido dependerá de los sucesos que ocurran entre hoy y mañana, con el depósito del dinero, obviamente de lo que estábamos hablando en estos días, que tiene que ver con agremiado, la AFA, etc. Pero por lo pronto, vuelve el público visitante en Prohibix.